Reunión de suma importancia en la residencia de Olivos. El presidente Alberto Fernández recibió a Sergio Nardelli, el CEO de Vicentín. Hubo una charla en la cual acordaron rescatar a la empresa. En el encuentro, el mandatario ratificó la intervención de la agroexportadora, que como se sabe, está en concurso de acreedores, por una deuda aproximada de 1.350 millones de dólares. Voceros cercanos al empresario dijeron que Nardelli llevó una propuesta alternativa a la expropiación. Entre los que participaron de la reunión estuvo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Al salir, confirmó que el presidente está dispuesto a escuchar alternativas superadoras a la expropiación. Terminamos una larga reunión, importante reunión. Nos parece clave que se haya abierto una instancia de diálogo, de diálogo productivo. Muy franca y con las expectativas de que este canal siga y siga fortalecido en la relación para abordar un tema tan importante como es la empresa Vicentín. Una empresa que es para el sector agroalimentario argentino una de las referencias importantes. Un sector en que la provincia en particular, la Argentina en general, son jugadores internacionales de mucho peso. Y una provincia como la nuestra que ha hecho una cultura importante en lo que es la elaboración de alimentos, la transformación de materia prima. Cuidar ese objetivo es central. El presidente ha sido muy claro. Su objetivo es el rescate de la empresa. Está en un proceso donde ese es un mecanismo, pero claramente del diálogo ha surgido que si aquí quedan y aparecen alternativas superadoras, el presidente está dispuesto a escuchar.